Solías Me enseñaste a querer, nunca perder, ni comprenderte Yo quiero verte mujer, quisiera verte Duele tanto, sin ti, baby, te llevaste mujer, toda mi suerte Solías, siempre mirarme, no sonreías para así enamorarme Solías, pagar con bien si alguien te hacía mal Solías, imaginarme, buscando excusas para así poder hablarme Solías, decirme estar y aquí está el final Ya no soy fuerte, no me divierte, jamás, ya más Soy casi inerte, mi subconsciente dice no soy feliz Me enseñaste a querer, nunca perder, ni comprenderte Yo quiero verte mujer, quisiera verte Duele tanto, sin ti, baby, te llevaste mujer, toda mi suerte Solías, acurrucarte, dando caricias solicitándome amarte Solías, mirar mi rostro al despertar Solías, ilusionarte, con lo pequeño que la vida suele darte Solías, decir que soy tu felicidad Estás presente, siempre en mi mente, tus palabras guían mi frente Y fue de repente, ya nunca estás aquí Me enseñaste a querer, nunca perder, ni comprenderte Yo quiero verte mujer, quisiera verte Duele tanto, sin ti, baby, te llevaste mujer, toda mi suerte Solo quiero amarte, enseñarte a volar por las noches, cogerte y darte Me enseñaste a querer, nunca perder, ni comprenderte Yo te quiero mujer, quisiera verte Duele tanto, sin ti, baby, te llevaste mujer, toda mi suerte Solías Solías Gracias por ver el video.